Buenos días y bienvenidos de vuelta chicos, el día de hoy les traigo un video muy especial de Fall Guys porque justo ahora 30 de junio y hasta el 4 de julio vamos a tener este evento llamado Spartan Showdown en el que vamos a poder obtener estos cosméticos de Halo, completando varios desafíos que pueden encontrar en esta pestañita de aquí de los cuales 5 son cascos que están escondidos por varios de los mapas que podemos encontrar en el evento Easy Heights o Alturas de Vértigo es muy probablemente el primer mapa que te toque en este es muy fácil encontrarlo, de hecho podemos verlo aquí en la intro lo primero que vamos a hacer es recorrer toda esta parte sin mucho cuidado cuando lleguemos a la sección de los discos giratorios solo vamos a saltar hasta el segundo disco o incluso pueden hacerlo desde el tercero, creo que es más fácil, para de ahí lanzarnos al del centro en el medio de este va a estar el casco flotando y podemos obtenerlo simplemente saltando o lanzándonos hacia él después de eso siguen el nivel y lo completan normalmente para el mapa tiptoe o de puntillas, este es un poco más raro que toque pero es muy fácil obtener el casco, aquí solo quitamos algunos de los cuadros del inicio y el casco estará flotando justamente abajo, no pasa nada si te tiras para tomarlo porque reapareces en la plataforma inicial, una vez tienes el casco puedes continuar el camino normalmente hasta la meta para Gatecrash, la verdad no recuerdo el nombre en español de este nivel pero es un poco más difícil que toque, al menos en mi experiencia por lo que si tienes la suerte de que te toque, no desaproveches la oportunidad para tomar el casco aquí solo avanza el nivel normalmente hasta que llegues a la sección del final donde hay una bajada resbaladiza, en esta parte tienes que asegurarte de deslizarte por la parte del centro ya que el casco va a estar flotando sobre la brecha final justo antes de cruzar la última puerta para el nivel de T-Nice es muy fácil y no necesitas presionarte mucho simplemente ve a la parte del centro del mapa rompe un poco del hielo que está alrededor y el casco debería estar ahí enterrado para el último casco tenemos el mapa de Big Shots que este tampoco sale tan seguido y creo que es el que diría que requiere más habilidad o al menos tiene más dificultad para obtener aquí el casco está muy a la vista flotando en el centro del mapa pero a una altura que no podemos alcanzar con un simple salto la técnica que yo recomiendo y la que utilicé es esperar a que la balanza se alzara de uno de los dos lados irme a este lado y aprovechar la altura para saltar y lanzarme hacia el casco la otra manera, y Dani lo logró así es simplemente irte al centro y espamear el botón de salto con la esperanza de que en algún momento saltes en la cabeza de alguien y logres alcanzarlo por pura suerte o porque una de las bolas explosivas te lanzó con eso ya deberías detener todos los cascos y solo te restarían los demás desafíos pero son algo fáciles así que no te preocupes tienes hasta el 4 de julio espero que el video les haya sido muy útil y que logran obtener todas las recompensas si te sirvió se agradece mucho un me gusta y si quieres ver más contenido sobre Fall Guys, Halo, Fortnite entre otros juegos suscríbete al canal y forma parte de nuestra familia les deseo muchas wins y mucho éxito con los desafíos bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Gracias.